Si pudieras ver Como sigue habiendo aún Gente que por ti y por mí No hace nada por amor Como actores se dedican a fingir Su intención Solo tienen tu amistad Porque es parte de su plan Luego te abandonarán Y así serás tú el escalón Que haga fácil ascender A la gente que te usó Si pudieras ver Toda esa falsedad No se envuelve a ti y a mí Sin poderlo remediar Pero qué agradable es Saber que tú Desamor Ese engaño puede ser Que te haga más Confiando en su propio ardir Y algún día tú verás Si tenía yo razón Pues el aire que respiras Es ficción ¿Qué es su propio ardir? No se envuelve a ti y a mí Cuatro No se envuelve a ti y a mí Los dulces Se enfuelve a ti y a mí No se envuelve a ti No se envuelve a ti No se envuelve a ti Gracias por ver el video.